¡Gymar! ¡Fuera de BLN! ¿Qué pasó? Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Son ciclos que se cierran, pero bueno, hay que seguir adelante. Vienen sorpresas, así que ustedes sabrán más adelante. ¿Gymar Vera salió de Oromar Televisión? El tiempo lo dirá. Porque Gymar Vera iba a realizar un programa de deportes, estaba por ese lado, ¿verdad? Estoy vinculado con el tema de deporte todavía. Estoy como presentador deportivo, eso no se ha cerrado. Así que hay cosas que todavía nos une el canal, hay vínculos que todavía estamos como talento y como canal. Así que bueno, el tiempo dirá muchas cosas, ya verán, habrán sorpresas y nada, feliz de hacer siempre lo que hago. ¿Gymar Vera regresaría con Fiorella Bruno? No, 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 no. Fiorella Bruno es la mamá de mi hijo y va a seguir siendo la mamá de mi hijo. Yo creo que lo que ya no funcionó, no funcionó en su tiempo. Y por ahora nos llevamos súper bien. Es una gran mujer, pero como pareja no funcionamos, entonces ahora nos dedicamos a hacer parte. O sea, el motivo es que no supieron complementarse. Mira, las parejas son dos mundos diferentes, entonces tienen que saber unirse. En este caso quizás nosotros no pudimos compartir muchas cosas en común, la cual derivó a que no tengamos mucha ruptura. ¿El impedimento sería la madre de Fiorella? No, para nada, no, para nada. Las cosas de una pareja son de dos y siempre ha sido así. En este caso yo ahora tengo una muy buena relación con la mamá de Fiorella. Nos llevamos súper bien, compartimos cuando yo le digo al bebé o cuando ellos me entregan al bebé. Así que creo que no hay ningún problema. Estamos súper bien, tanto con Fiorella como madre de mi hijo y con la familia de ella. O sea, súper espectacular. Ok, Jimar y Brigitte, ¿son novios? ¿Tienen alguna relación? Porque se lo vincularon mucho en el rally. Estuvimos con un intento de conocernos, pero no pasamos más allá de una amistad. La verdad es que... O era show, como decía Tatiana Roa en su momento, dijo que fue show y que por eso más pasabas tiempo con Carlos José que con Brigitte. Bueno, vuelvo y te repito, yo todavía sigo con sentimientos con otra persona, la cual no me deja conocerme con una nueva. Y creo que estaba cometiendo un error de querer conocerme con alguien mientras no cierro un ciclo. Con Brigitte intentamos conocernos, pero no pasó más allá de una amistad. Fuimos amigos, seguimos siendo compañeros. Amigos, seguimos siendo compañeros. Bueno, la verdad es que por ahora es lo que te puedo decir. ¿Ese ciclo que no cerraste es con Fiorella Bruno o con una chica más? No, la última relación que tuve cuando estuve en Quito, entonces quizás ese ciclo aún no se cierra. Pero la mamá de mi hijo ya fue hace muchos años. Con la presentadora de... No, 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 Michelle, Michelle también, este, pasamos un momento lindo, unos meses lindo, pero no, no es ella. Es una chica que igual por temas delicados no lo puedo decir, entonces por el tema de su trabajo. Así que nada, soy feliz, todavía tengo contacto con ella, pero la distancia a veces impide muchas cosas. Ok, ¿y proyectos nuevos? Sí, se vienen muchas cosas muy pronto, así que estén atentos porque hay sorpresas de parte de Marbera. Pero el vínculo sigue con Oromar. El vínculo sigue con Oromar. Ok, gracias. Para Viralizados, Luis, el negray de la farándula.